Y hablando también de diferentes cosas, vamos a hablar ahora de problemas que podemos tener en encías. Este es un tema bien delicado porque muchas veces tomamos atención a los dientes, pero se nos olvidan también lo importante que es el cuido de nuestras encías. Para hablar acerca de eso, como lo dijo Roxy, ya tenemos a nuestro odontólogo de cabecera, el doctor Alex Martínez. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias Titi. Buenos días. Un saludo a toda su teleaudiencia. Bueno, y hoy vamos a hablar acerca de las encías, doctor, y cuéntenos cuáles son estos problemas que podemos llegar a tener en las encías. Bueno, mire, el tema de enfermedades que se pueden producir o patologías de las encías es bien amplio, amplísimo. Tanto es así que hay toda una clasificación. Quizás lo más común es la gingivitis simple que conocemos, que es una inflamación de la encía asociada a bacterias. Sin embargo, hay que decir que en las encías se pueden presentar un sinnúmero de enfermedades, desde problemas bacterianos, problemas virales, quemaduras por químicos, problemas asociados a medicamentos. Es decir, hay toda una variedad de situaciones que las pueden afectar. Y eso sí quiero ser muy específico porque si las desarrollamos un poquito tampoco quisiera que la gente se asuste porque cuando se habla de estos temas algunas veces las personas se afligen mucho. Y hay que decir que hay muchas enfermedades de estas que no son muy comunes, pero se pueden presentar. Por eso es muy importante el control periódico con su odontólogo de cabecera, como siempre lo recomendamos. ¿Cómo podemos identificar, doctor, que estamos teniendo un problema de encías? Bueno, quizás lo primero, ¿verdad? Cuando hablamos de una gingivitis simple, que es lo más común, es el sangramiento, ¿verdad? El paciente identifica que al cepillarse o al morder sus alimentos puede dejar un pequeño rastro de sangre o al enjuagar se ve que escupe un poquito de sangre. Entonces, generalmente esto está asociado a unas gingivitis, ¿verdad? Que como decía, es una inflamación asociada a bacterias que han colonizado alrededor del diente y pueden producir estos padecimientos. Eso es lo primero. Pero hay otra serie, por ejemplo, que quizás sería bueno explicar. Las encías se pueden dañar de un montón de maneras, ¿verdad? Hay lesiones, por ejemplo, mecánicas, que son las lesiones traumáticas. Por ejemplo, si uno usa un cepillo muy duro y usa una técnica de cepillado inadecuado, la puede lastimar y generar, por ejemplo, un problema como las úlceras aptosas o el fuego, que se conoce, ¿verdad? Doctor, también he escuchado que hay una edad en donde los niños ya están un poco más grandes y empiezan a perder sus dientitos, pero como que este diente no se cae del todo y ellos empiezan a sentir como aguadita la encía. ¿Por qué será esto? Sí, esto es normal, ¿verdad? Porque esta es una etapa en la dentición mixta. Hay como una gingivitis asociada a esta etapa del desarrollo del infante, la cual hasta cierto punto se puede considerar normal, porque como hay muchas alteraciones, muchos cambios, como usted bien lo describía, cuando el diente se está poniendo flojito, el de leche, el diente permanente viene rompiendo. Entonces, es normal que haya cierto nivel de inflamación, ciertas gingivitis. Por eso es importante el control con su ontopediatra, ¿verdad? Porque es algo que se puede controlar y que no debe alarmar sobremanera, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo deberíamos de preocuparnos? Porque hay gente que dice, bueno, yo he tenido un par de sangramiento ahí al tiempo, eso no puede significar siempre gingivitis, de repente tenemos un sangramiento aislado, pero hay personas que ya sienten dolor, sienten mucha molestia. Muy bien. Cuando ya son cuadros en los cuales hay dolor, ardor o situaciones que ya producen mucha molestia, es imperativo visitar al odontólogo. ¿Por qué? Porque ahí es donde, por ejemplo, hay situaciones de afecciones virales como la gingivostomatitis herpética, que ya es producida por el virus del herpes simple, tipo 1 o tipo 2. Entonces, esas situaciones, en la mayoría de los casos, pueden ser asintomáticas, pero hay algunos casos donde ya se manifiesta ardor, dolor, dolor al tragar, halitosis o mal aliento. Y también hay otras situaciones que ya son un poco más graves, pero que está bien mencionarlas, como por ejemplo algo que se conoce como la GUNA, ¿verdad? La gingivitis ulcerante necrosante aguda, en la cual esta se da principalmente en cuadros de pacientes inmunosuprimidos, ¿verdad? O con desnutriciones severas. Y ya son situaciones que sí requieren abordaje profesional porque suelen ser muy molestas. He visto también el tema de que la encía se retrae. ¿Eso por qué sucede? Allí pueden haber un montón de causas para la retracción gingival, desde problemas periodontales, problemas oclusales. Es decir, hay personas que tienen una mordida, lo que se conoce como un trauma oclusal, cuando la mordida está demasiado alterada y los dientes chocan entre sí. Esto podría llevar como consecuencia a que las encías se retraigan. Pero también está el problema de la enfermedad periodontal, que hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Que es cuando ya la inflamación local avanza y empieza a dañar al hueso de soporte. Y esto puede generar también retracciones gingivales. Doctor, yo pensé que tenía, bueno, no sé, lo voy a reformular. ¿Tiene que ver la periodontitis con la gingivitis? Sí, fíjense que sí, tienen una relación, aunque no siempre la gingivitis evoluciona a periodontitis, ¿verdad? No siempre, es decir, no es que sea un estado natural que de una pasa a la otra. Sin embargo, un paciente con problemas gingivales está mucho más expuesto a generar problemas periodontales, ¿verdad? Que es cuando ya se afectan los tejidos de soporte, es decir, ya no solo es la encía la que está afectada, sino que ya se afecta el hueso, ya se afectan otros tejidos, ¿verdad? Ok, doctor, ¿cómo podemos hacer para poder programar una cita con ustedes en su clínica? Con mucho gusto, pues ahí están viendo en pantalla nuestros teléfonos, ¿verdad? Es el 2264-1200, el WhatsApp es el 7868-8833 y ahí pues tienen el perfil de Instagram, en el cual ahí con el vínculo, ¿verdad? Pueden encontrar toda una serie para visitar nuestro sitio web, nuestro canal de YouTube o bien hacer una cita por WhatsApp, estamos a la orden. Bueno, es bien importante el hecho de poder tener también un diagnóstico, porque a veces nosotros nos hacemos pre-diagnósticos y ya queremos que nos hagan exactamente a lo que nosotros llegamos, pero no sabemos que también tenemos un problema de base, ¿puede ser? Correcto, totalmente. Hay un sinfín de situaciones que se deben diagnosticar y por eso mismo no se deben tomar estos problemas a la ligera. Es muy importante el diagnóstico profesional. Gracias.